¡Cabecitos! ¡Necesito su ayuda! ¡Un Ederman me robó mi zanahoria! Deja tu like y suscríbete para ayudarme a recuperarla ¡Sí! ¡Hola amigas! ¡Estamos aquí en este video! ¡Ehm! ¡Wiki Wikazo! ¡Y estoy acompañada de mis amigos que estamos en carritos! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Y vamos a echarnos unas carritos! ¿Están listas? ¿Quién creen que va a hablar? ¡Pónganlo en los comentarios! ¡Este es el círculo, amigos! ¡Ya no me mandó a ningún lado, Wiki! Entré al círculo, pero ya no me mandó a ningún lado ¡No, Petitín! ¡Aquí estamos! ¡Están listas! ¡Están listas! ¡No, Nani, espérate! ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Comocemos! ¡No me agarró un acelerador! ¡Soy padracha! ¡Voy a imprimarlo, ¿verdad? ¡Ya voy en segundo! ¡A la voy en primero! ¡Ya voy en primero yo, yo, yo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me están quitando mi puesto de campeón! ¡Adiós! ¡Aquí voy! ¡Chisa, ¿qué horas me bajaron el tercero? ¡No lo eché, no lo eché! ¡No lo eché! ¡No lo eché, no lo eché! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me voy en última! ¡Ya puede ser! ¡A la voy! ¡A la voy a aparecer! 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 ¡Adiós, Pachachay! ¡Miren, en segundo lugar, Capitán! ¡No! ¡San de vuelta, no! ¡Pero a mí me dice carrera terminada! ¡Queden última! ¡Yo también! ¡Dice carrera terminada! ¡Queden segundo! ¡Y Capitán Winking primero! ¡Yo quiero estar enero! ¡Ya que voy a empezar! ¡Es a contra, miren! ¡Va a empezar otra carrera, amigos! ¡Esta es de lava! ¡No se vayan a quemar! ¡Ay, no! ¡Ok, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Voy a primero! ¡Voy a primero! ¡Viva! ¡Ah, se caí! ¡Voy como una gracia muy veloz! ¡No puede ser! ¡Ahí les dejé un platanito! ¡Ahí les dejé un platanito, amigos! ¡Yo también les dejé un platanito para que se alimenten de puro... ¡Ahí no lo sé! ¡De puro plátano! ¡Ja, ja, ja! ¡Allá voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy muy rápido! ¡En qué posiciones van, amigos! ¡Aquí dice que voy en segundo lugar! ¡Ya en cuarto, quinto! ¡No, en primer lugar voy! ¡En primer lugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, si es que yo soy el que va en primer lugar! ¡Ya me bajaron a segundo! ¡Ay, me caí hacia abajo también! ¡Como tú, Pachuchín! ¡Adiós, Pachuchín! ¡Adiós, Pachuchín, noob! ¡Ese winch es muy rápido! ¡Trae el mejor automóvil! ¡Adiós, Bebé Noob! ¡Ah! ¡Bebé Noob hizo tiempo! ¡Adiós, Pachuchín, noob! ¡Ya casi la termino! ¡Voy en la segunda vuelta! ¡Ay, siempre me confundo aquí! ¡Me voy a distecer en el lugar de la derecha! ¡Adiós, ay, ay, ay! ¡Ay, no sé en qué lugar voy, pero ¡ay! ¡Ah, en cuarto! ¡Ay, je, je! ¡No puede, Nani! ¡Adiós, Nani! ¡Vamos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Ese es que no hay mejor automóvil! ¡Hola, Winchie! ¡Adiós, Winchie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Arriba, salveme, no! ¡Ni, je, 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 je! ¡Nunca me vencerás, amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Me volto a la última ronda! ¡Ay, te dejo un plátano! ¡Ay, casi que con ese plátano no puedo echar! ¡Ay, no! ¡Me tocaron los plátanos! ¡Adiós, Javi! ¡Ah, pobre Nani! ¡Adiós, Winchie! ¡No! ¡Soy Bebe Noob! ¡Me dicen Bebe Noob, careta! ¡Adiós, amigos! ¡Te voy a dejar atrás! ¡No, no! ¡Somos en un plátano, Wiki! ¡Corre, corre, corre, Wiki! ¡Me fue el que dejó el plátano ahí! ¡No, Wiki! ¡Wiki, malazo! ¡Oh, Pachuchín, me quiero rebasar! ¡No, Pachuchín, no lo hagas, por favor! ¡Quiero tener la dignidad del segundo lugar! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy muy buena! ¡Muy buena! ¡Me pecaré el segundo! ¡Ya voy! ¡No, quedaste tercero! ¡Dice ahí Bebe Pechuchín segundo! ¡A mí me sale Bebe Noob segundo, Bebe Pechuchín tercero y Nani cuarta! ¡Yo soy cuarta! ¡A mí me sale Capitán Winky primero! ¡Tercera carrera, amigos! ¡Oh, estamos en el espacio! ¡Oh, Pachuchín no encasco para poder respirar! ¡No, así! ¡Empiezo en chico! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Winky no te cuenta que tu carrito tiene dos de estos de campeón! ¡Pues porque soy un ganador! ¡Pachuchín! ¡Ahí te dejo un plátano! ¡Ahora ya quiero ser el campeón! ¡Voy a ir muy poderecho! ¡No, voy a ir muy rápido! ¡Soy el rey del drifting! ¡Ay, te dejo una banana! ¿Dónde está Nani? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Voy a toda velocidad! ¡En último lugar, pero a toda velocidad! ¡Adiós, Bebe Noob! ¡No, Pachuchín meloso! ¡Ahí voy a dejar una cascadita de platanito! ¡Ahí me ha rebasado en el mundo! ¡Me ha rebasado en el mundo! ¡Está muy leñida! ¡Soy el rey del drifting! ¡Está muy leñida esta! ¡Porque yo también voy a tres con ustedes! ¡Vamos! ¡Horay, Plata! ¡No tengan cuidado! ¡Ahí les dejo un platanito, amigos! ¡No, Pachuchín meloso! ¡No, me ha rebasado! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí puedo, sí puedo! ¡Ahí va! ¡Adiós, Bebe Noob, ya lo vi! ¡Adiós, Bebe Noob, ya lo vi! ¡A ver, por aquí! ¡Winky es el que ya no lo vi! ¡Aquí está! ¡Creo que esta vez, Winky! ¡Yo voy a ganar! ¡Ahí no, tengo que ganar! ¡No me quitarán mi título de campeón! ¡Ay, Bebe Noob me ha rebasado, amigos! ¡Adiós, Bebe Noob! ¡Dónde viene, Nani! ¡No! ¡No! ¡Le tocan todos los plátanos a mí! ¡Adiós, Nani! ¡Adiós, Nani! ¡Le tocan todos los plátanos! ¡No me estoy dando vueltas por toda la pista! ¡Ahí perdimos a Bebe Noob! ¡No, que le tocan un plátano, maldichén! ¡Oh! ¡Ya me ha rebasado el buicoso! ¡Adiós, Pachachín! ¡Winky, eres muy lento! ¡Adiós! ¡Ahí va, Bebe Noob! ¡Ya casi las vamos a alcanzar! ¡No, Pachachín! ¡Ay, agarré un plátano! ¡Ahí estoy dejando muchos plátanos! ¡Oh, hola, Nani! ¡Te vas a rebasar! ¡Sí! ¡Los plátanos son todos míos! ¡Pues ya que algo tengo que ganar! ¡Te vas a llenar! ¡Te vas a llenar de puro plátano, Nani! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te voy a ganar! ¡Nani! ¡Ya eres primero! ¡Estoy listo! ¡No tengo que ganar! ¡Sí! ¡Los plátanos! ¡Los ganaron! ¡No, quedé tercero! ¡Perdí mis coronas! ¡Amigos! ¡Eras fueron las carreritas que nos echamos el día de hoy! ¡Si quieren ver más carreras, déjenlo en los comentarios! ¡Y no olviden pararse por los canales de Roblox de mis amigos! ¡Así que nos vemos! ¡Cuidense! ¡Adiós! ¡Ah, dejó una balana! ¡No cayó nadie! ¡No 4H! ¡No 5H! ¡No, la Commander! ¡ activmern al